aparte de la música aparte de la orquesta de salsa que tú sea que esas son los número uno no es fácil llevar un grupo de música típica a chicago a california a cuba que mapelle ha ido a cuba sin número de veces llevando la música de nosotros e inclusive hasta misericordia y si lo promociona bien y lo hace bien organizado te llena el chorizo no y claro porque hay espacio para que la orquesta nacional de nosotros y yo he visto yo he visto este vídeo de mapelle que esté en cuba y en otros países y llena en las canarias de un ídolo y se nota la calidad unos precursores cuando los precursores de la música adicional del 4 puertorriqueño aunque uno que está por ahí no tanto porque tampoco hace que mucho pero uno que ve a veces esta gente tocará hoy en día cuatro y la música típica que está convertido quizá en una nueva trova si se extrayéndote este los 6 de antes los originales los originales que han dado un toque diferente más moderno si ellos como que han funcionado con un número de probadores y de músicos pero buenísimo y déjame decirte algo déjame decirte algo que mucha gente desconoce eso o esto que te voy a decir pero el grupo mapelle porque no es toni mapelle solo estamos de carlos martínez fue el único grupo que creo estoy por lo menos ciento por ciento seguro o un 90% que fue el creador de traer diferentes géneros de música a nuestro país a través de los viajes que él ha hecho porque él te ha traído trovadores de argentina y éste ha traído trovadores de colombia de venezuela de cuba toni mapelle fue el primero que trajo aquí a los cubanos a ser décima con punto cubano inclusive tienen grabaciones competencia competencia han traído el laud cubano con el 4 puertorriqueño el 3 cubano con el 4 todo eso así que así que el hombre el hombre ha hecho una innovación bien concreta pero papá de leite en yauco plaza 1 939-415-7391 café bakery en 25 de julio yauco 856-856-8269 mm auto service comercio final yauco 267-3136 restaurante de leite en el c&c profesional plaza marinas yauco 787-987-888 el desvío número 2 carretera 116 lajas 827-8422 el desvío número 1 detrás del ñato ramírez yauco 856-2215 gemelos auto park en 4 calles yauco 913-0000 a 2 0 0 0 0 0dd y 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 Gracias.